Música Vamos a comenzar los ensayos Son las 2 de la tarde, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Las personas ya van llegando, el elenco Voy a seguir grabando para ver cómo va el avance de esta obra Que por el momento se llama Aquí está Bueno, está al revés Dice ¿A dónde van los niños? Escrito por Ian Carlos Añasco Seguiré grabando el proceso de esta obra Bueno, los ensayos hasta el día de la presentación Vamos a eso ¿Qué piensas de la obra, Álvaro? ¡Que es linda! ¡Sí! ¿Y ya se saben los textos, chicos? ¡Claro! ¡No! ¡No lo dudes! ¡No lo dudes! ¡Nunca dudes! ¡Ya saben! ¡Nunca hay que dudar! Bueno ¡Oye mi café! ¡Cafecito para eléctrico! ¡Cafecito para eléctrico! ¡Cafecito! ¡El café no puede faltar! Si estuvieron viendo mis otros videos Se dan cuenta de que siempre hay café como lo mencionaba ¡Siempre! ¡Siempre hay café! ¡Ya llegó el directo! ¡Cafecito! 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 Ok, como acabaron de ver Eso fue una primera pasada Un borrador, un boceto Que estamos realizando entre todos Por la obra de Hamelin ¿A dónde están los niños? Y pues ahora El director general Nos va a dar unas indicaciones No hay que controlizarse personalmente Ni construir un proceso común Y a mí eso me preocupa No solo que me preocupa Sino que me pone nervioso Y además de ponerme nervioso Me provoca cierto estado de ira Esa es la realidad Este es el proyecto Y muy bien Ya terminamos el ensayo de hoy Son exactamente las 3 de la tarde básicamente Y este es mi almuerzo Bueno, en este momento me voy a hacer un casting Espero registrar también un poquito El casting que voy a hacer en la Casa de la Cultura En el caso de no poder pues Bueno, voy a hacer el intento al menos, ¿no? Pero bueno, aquí la obra está cogiendo un buen ritmo El estreno es en Julio Supongo que el día que ustedes vean este video Ya se estrenó Están en este proceso de la preproducción Pero no se desprendan Porque va a estar muy interesante No sé lo que va a pasar todavía con la obra Pero sé que algo siempre pasa Siempre me suceden cosas Siempre nos suceden cosas Y son cosas muy interesantes Entonces no se desprendan Y sigan viendo este video Para que vean lo que está pasando Que yo no sé Pero que después voy a saber qué pasó Bueno No se desprendan Entonces voy a almorzar Y de aquí estaré grabando el próximo ensayo Otra vez nos encontramos en el Instituto de Neurociencia También debo mencionar que el grupo en el cual estoy aquí Con el que estoy trabajando Se llama Ubriaco Investic Ubriaco Investic Voy a dejar aquí las redes sociales mejor A ver si la puedo poner aquí Ok, sí Y eso No se desprendan Sigamos No se desprendan Sigamos Y vamos a ello Hola amigos ¿Cómo estamos? Pues esta es otra semana más de ensayos Para la obra ¿Dónde van los niños? Como ven mis compañeros estamos ahí realizando acrobacias En este momento porque el director lo quiere así Ya me han pisado como si fuera un parque Porque alguien nos tiene que caminar en la espalda Y ahora tenemos que realizar este tipo de acrobacias Estamos ensayando pues Hola amigos ¿Cómo estamos? Esta es la semana 5 del ensayo de la obra Hamelin De la adaptación de la obra Hamelin A donde van los niños Y surgió un accidente Miren como tengo la rodilla Entonces en el instituto donde estamos ensayando Que es el Instituto de Neurociencias Me van a curar ¿Qué pasa? Yo me resbalé Fue virando Debajo de un puente Y Creo que había aceite en el piso Y Ay Dios Quiero café Terminamos de almorzar Ahora la siguiente parte del encayo de la obra Es con puestas en escena La primera fue la búsqueda del personaje. Este es el lugar, el Instituto de Neurociencia, en el cual estamos ensayando. Estamos en ensayo desde las 7 de la mañana, más o menos. Y pasó algún imprevisto que el protagonista de la obra no vino. Y aparte de ser el protagonista, él crea la música, la parte musical también es cantando. Y el director, Giancarlos, está aquí se lo lleva el diablo. Ya llevamos con este momento que estoy registrando, son 5 meses de ensayo. Y ya nos quedan dos semanas y media para el estreno de la obra. 1, 2, 3. Y lo pueden ir a la mano de a poco. De a poco, de a poco. Exacto. Y ustedes creen que las personas solo se dejan llevar por lo que ven en ese cajón cuadrado. Pero lo que no saben es que la lectura es muy importante para el ser humano. Porque saca de la ignorancia a todos ustedes el pueblo que vota por un alcalde que no sabe lo que tiene en este país de mierda Somos tan influenciados por la televisión Y yo me digo que voy a leer de mí porque también es interesante que veo Chao Aba Por favor Para bajar el dios mío ¡A la puta! ¡Bye! Otra cosa, otra cosa, otra cosa Aba Cuando estamos los tres, analicemos Muchas, muchas, muchísimas cosas por mejorar Como por ejemplo, la última escena donde empezamos a intervenir con la alcaldesa No puede sonar a estudiantina No puede sonar a una participación de niños de colegios sin una obra de teatro La próxima semana, esta semana me va a tomar el tiempo de poder construir algo De en qué momento clave, en qué frase clave Cada uno inventa una palabra para construir esa relación de adular a la alcaldesa Pero así como salió ahora, no va a ser No va a ser porque no... La obra tiene un sentido fuerte hasta cierto aspecto Pero a partir del inicio del segundo ensamble En adelante empieza a cobrar otro sentido Pero es porque... Señores, estamos... Ya llevamos cuatro meses ensayando esta obra Ya tenemos fechas de presentación Vamos a tener cuatro presentaciones seguidas Jueves, viernes, sábado y domingo En un lugar llamado La Bota Así que estaré igual subiendo todo el proceso de la creación de lo que viene a ser A dónde van los niños Esta aventura ha sido increíble Aparte de esta presentación Se están abriendo nuevos proyectos para otras presentaciones de otras obras Y mantener esto Hacer como una especie de temporada No solo ahí, sino en otros lugares Ahora estamos ensayando una parte de la acrobacia Que es la más compleja de ella Y como que por ahí andamos porque... Medio me... Me torcí un poco el gas O sea, no me lo torcí Solo que caí mal Y me duele Por las cargadas que estamos haciendo Pero les estaré contando Vamos a ir Una hora después Y después de arreglar la moto Ya me regresé al instituto Porque teníamos que pintar Parte de la escenografía Para la presentación Y después me fui a hacer un casting Donde sabía que iba a perder el tiempo Y lo hice por acolitar a un amigo Para que no vaya solo Y después me fui a hacer algo muy importante Algo que sí valía la pena Sorprender a mi madre en su cumpleaños Y después se enteró de una gran sorpresa Mi hermano hizo que un amigo de él vaya a la casa Y se haga pasar por cliente Y le pidió que le haga una torta Y en fin Ella terminó haciendo su propia torta y ya no voy a hacer dinero Así es Gracias por ver el video.